¡Muy bien, señores y señores! Seguimos haciendo Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Debatimos sobre el derecho a la educación hoy, según la conversación que acabamos de tener ampliamente consagrada en la Constitución en todos sus estamentos. Pero claro, no hay que ser muy escurrido para darse cuenta de las distancias, las diferencias y las brechas que hay en esta materia. Justamente eso nos convoca. Si la Constitución debiera correr un poquito los conos y que esas garantías fueran más explícitas, tal vez, para el común de los chilenos y chilenas. Carolina Pérez, exdirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, exjefa de gabinete del senador La Torre. Ha trabajado en ONGs y en el servicio público. Actualmente es candidata por el Distrito 11. Carolina Pérez, muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Y en el Zoom tenemos a Marcos Varga, emprendedor, egresado de Derecho de la Universidad de Chile, exsecretario de la FECH, militante de ERN, actualmente es candidato por el Distrito 27 y está en Aysén. Justamente, Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Hola a todos. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Todo bien. Un poco de calor por esta zona. Ah, ¿sí? ¿Cuántos grados hacen por allá? Pasados los 30. ¿Pasados los 30? Pasados por acá. Úpale, ya. Y no hay cultura, o sea, no hay tanta costumbre de sentir tanto calor. No, para nada. Para nada, para nada. Qué mundo loco, ¿ah? Otro día ya hablamos de medio ambiente acá, pero vamos a repetir el programa, que sin duda da para hablar varios programas. Quiero partir contigo, Marcos, justamente, porque estábamos conversando acá, no sé si tuviste la ocasión de escuchar el debate, que si bien la Constitución garantiza el derecho, el acceso, el rol de los padres, la educación de los jóvenes, de los niños, jóvenes y adolescentes, claro, aparecían acá un montón de inconsistencias en donde esas garantías, de alguna manera, que aparecen como principios basales, fundamentales, no fraguan tanto en la vida real, en el ejercicio de la educación en Chile. ¿Con qué idea vas tú a la convención respecto de este tema? Bueno, Iván, creo que es súper importante de que la gente que nos está escuchando entienda que acá lo que queremos plantear y lo que quiero plantear yo en particular es que no queremos partir de cero, no queremos una refundación, queremos partir desde lo logrado a partir de lo que ya tenemos y en ese sentido la nueva Constitución se tiene que construir en base a los derechos y libertades que ya tenemos consagrados. Y a partir de eso nacen dos principios, o sea, el derecho a la educación y la libertad de educación, la libertad educativa. Y ambos principios son principios rectores que tienen que estar en la nueva Constitución y ante lo cual espero que siga así. Creo que la discusión que se está dando de fondo respecto a la gratuidad es una falsa discusión porque la gratuidad realmente no existe, alguien la paga y aquí hay una decisión política que hay que tomar que es si es que la pagan los contribuyentes o se paga a través del costo de las familias. Y yo en ese caso creo que la gratuidad no tiene que ser tal, no tiene que ser asegurada por parte del Estado, sino que aquí se tiene que pagar por las familias porque no hay nadie que administre mejor su dinero que las propias familias, que las propias personas, en vez que los políticos. Carolina, por favor, quiero escuchar tu perspectiva respecto a lo que plantea Marco. Bueno, en realidad estoy completa y absolutamente en desacuerdo, creo que eso era un poquito predecible. Y creo que hay dos temas centrales en lo que dice Marco. Lo primero, efectivamente, lo decían también acá recién, cuando hablamos de copago y lo mencionaban como el aporte de los padres, a mí me gusta verlo al revés. Creo que es discriminación a los niños por el tamaño de la billetera de los padres. Y creo que es una forma importante a la hora de entender el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, porque efectivamente hoy día hay barreras que discriminan a los niños cuyos padres no pueden pagar. Y creo que efectivamente, cuando el otro panelista habla de avanzar desde lo que ya existe, yo creo que la ley de inclusión es un gran avance en esa línea. En cuanto a la gratuidad, pasa algo similar, ¿cierto? Hoy día, si entendéramos la educación, y en este caso la educación superior, como una carrera de 100 metros, tenemos algunos que corren libres por una pista sólida, y tenemos otros que corren una pista de arena con muchos obstáculos, que salen de la educación superior con una deuda de 25 millones de pesos, y que además, porque yo me acuerdo de este dato, creo que ha cambiado con los años, pero por lo menos, como fui dirigida estudiantil, el 2011, me acuerdo que el dato duro era que el 60% de los egresados de universidades en Chile no trabajaban en lo que estudiaron. Entonces, al final, es una estafa. Es una estafa a los estudiantes de Chile de lo que ha pasado con la mercantilización de la educación. Y cuando se habla de que los padres son los que mejor pueden ocupar en el fondo sus arcas de dinero familiares, yo aquí hablo en el fondo también de lo que deseamos de la educación. Deseamos que los niños estén separados por clase social, por el barrio en el que viven, o queremos escuelas donde haya gente que es diversa, donde se compartan las experiencias, donde efectivamente podamos generar cohesión social. Y ahí yo creo que es un punto importante y que lamentablemente se obvia en lo que acabamos de escuchar. ¿Y qué principio te parece que habría que consagrar constitucionalmente en lo que ya hay, partiendo de lo que ya existe, digamos, como planteaba Marco, y como creo que más o menos acá están de acuerdo, que no hay que partir desde cero cero? ¿Qué principio te parece que articulado, para ser más específico, habría que sumar para asegurarse que esas brechas que tú describes y esas distancias se tiendan a empatar, a acercar? Yo creo que hay temas muy relevantes. Primero, como decían por acá, la Constitución efectivamente dice que el derecho preferente es de los padres. Yo creo que el derecho preferente excede a los padres, creo que es de la comunidad. Es que te dice que es el Estado, no, es de la comunidad país, ¿cierto? De todas las personas es la responsabilidad de que niños y niñas y adolescentes estén bien, porque quizás a un niño no le toca al mejor padre, y eso es un poco aleatorio, ¿cierto? Nadie escoge donde nace. Y como comunidad, yo creo que efectivamente tenemos que tener un rol del Estado que es fuerte en cómo se invierte en educación pública, y además en la libertad de enseñanza, de acuerdo, pero a mí me gustaría decir que el derecho de enseñanza de la Constitución no es tal. Yo creo en la diversidad de proyectos educativos, creo en que las familias son distintas, tienen creencias distintas, tienen énfasis distinto en cómo quieren vivir, pero hoy día la libertad de enseñanza de la Constitución es libertad de empresa. O sea, el Tribunal Constitucional ha interpretado la libertad de enseñanza como la posibilidad de abrir, cerrar, vender un establecimiento educacional, y eso efectivamente al final del día es tener comunidades educacionales que el día de mañana quizás el dueño dice, no lo quiero tener más, no es un buen negocio para mí, lo voy a vender, eso puede cambiar el proyecto educativo, deja a esas familias a la deriva, y efectivamente toda la evidencia dice que niñas y niños necesitan un proyecto educativo que sea coherente y ojalá estable durante su desarrollo. Entonces, cuando se da libertad de enseñanza, de acuerdo, libertad de proyectos educativos, pero hoy día no está entendido así. Marco Vargas, te tenemos en el Zoom ahí, me imagino que escuchaste atentamente a Carolina, quiero conocer tu percepción respecto a la libertad de enseñanza, justamente lo que ella plantea, que hoy no es tal como está consagrado. No, yo creo que sí es tal y creo que totalmente lo contrario, o sea, acá lo que ocurre es que existe una diversidad para el proyecto educativo y eso favorece y ha favorecido, y así se ha visto, la cantidad de gente que ha accedido a la educación, por ejemplo, en el mundo universitario, existen más de un millón de personas que accedieron a la universidad. Eso no ha sido posible si es que hubiese existido solamente universidades estatales, sino que aquí, al existir universidades privadas de distinto tipo, con esas mismas, mucha gente pudo acceder a la educación. Ahora, me parece curioso que señale muchas veces a los niños y a las niñas cuando en realidad lo que se busca es financiar la gratuidad en la educación superior, porque de lo contrario, parlamentarios del mismo sector, de Frente Amplio, ya hubiesen aprobado la ley que busca la equidad en la educación parvularia. O sea, ahí hay un tema relevante, o sea, ¿dónde están puestos los énfasis? ¿Vamos a financiar realmente la educación donde se producen las primeras brechas, que son en los niños o en la universidad? Yo ahí creo que la énfasis es distinta, tiene que ser en la educación preescolar. Y si es que vamos a partir con subvención, con apoyo por parte del Estado, tiene que ir por esa línea. Ahora, otro tema tiene que ver con cuáles son los apoyos que da el Estado también para que los estudiantes puedan acceder a la educación superior. Y ahí, obviamente, mira, yo en lo personal estudié con crédito con aval del Estado. No sé, Carolina, pero en ese caso, yo creo que a mí como persona me corresponde pagar dicho crédito, porque creo que el Estado no tendría por qué haber invertido directamente sus recursos en mí cuando existen mayores necesidades en el país. Y por ese lado, creo que también se pueden plantear modificaciones, no es necesario que estén los bancos. Pero de otra manera, se puede conseguir un sistema educativo en el cual se consagren toda la libertad de educación y este mismo derecho. Carolina. ¡Hartas cosas! Primero, sobre la ley de Salacuna Universal que mencionaba, me tocó trabajarla, ha hecho, en el Senado. El sistema corvulario en Chile es de los pocos sistemas educacionales que no fue tocado durante la dictadura, que se mantuvo más o menos similar, a diferencia del proceso de municipalización y el proceso de emergencia de universidades privadas. Y ahí, efectivamente, lo que se propone desde la derecha en aspectos de Salacuna Universal, y creo que el nombre es bien engañoso, es introducir el sistema de copago y es segregar a los niños y niñas. Entonces, eso es como primer punto. En segundo lugar, y el tema de la referencia a las universidades estatales, y aquí sí voy a hablar de planificación, porque creo que es importante que a algunos no les guste decir planificación. ¿Qué produce también? Que la gente que quiere hacer negocios de educación superior, porque convengamos en que el fin último puede ser quizás de alguien que cree mucho en la educación y quiere formar jóvenes, genial, y también otra gente que quiere hacer negocios, porque el sistema se lo permitía. Entonces, convengamos en que, efectivamente, cuando alguien quiera hacer negocio, va a ir donde va a tener demanda. Y eso ha generado sistemáticamente, por ejemplo, un problema de centralización de las universidades. ¿Y qué pasó en el último gobierno de Michel Bachelet? Se trabajó en la descentralización, generando universidades en regiones remotas, donde los estudiantes tenían que viajar y cambiarse de región para poder acceder a educación universitaria de calidad. Entonces, tratemos también de ver la educación, no solamente según dónde los ponemos, quiénes quieren hacer un negocio con ella, sino que dónde se necesita. Y el Estado tiene un rol ahí, tiene un rol en decir, quizás no es el mejor negocio tener una universidad en Aysén, pero es muy relevante para el desarrollo de la región. Y eso es una inversión que hacemos todas y todos. Y lo hacemos desde Santiago a regiones, y hay que invertir, ¿cierto? Y hay que descentralizar también el poder económico. Y sobre lo que decía recién, y última cosa, efectivamente, yo creo en la inversión en las personas. Las personas son el gran capital, el capital humano de la nación. Y yo creo que había que invertir ahí en la persona que quiere pagar su crédito. En el marco valga. Exactamente. O sea, nosotros tenemos que invertir en la educación porque vamos a desarrollarnos como país también económicamente así. Yo quería volver un poco al tema de los colegios, a la educación básica y media. Hoy en día, la mitad más o menos de los alumnos de colegios son de colegios particulares subvencionados. En educación, en ese tramo, tenemos al Ministerio de Educación, a la Agencia de Calidad de Educación, a la Superintendencia de Educación y al Consejo Nacional de Educación, si no me parece. Todos preocupados de este tramo, digamos, de mejorarlo con miles de problemas, con malos sueldos de los profesores, con sobrecarga de carga académica. Y aún así, no hemos logrado, porque es lo que todos queremos, yo creo que la educación sea lo más igual para todos posible, pero subiendo el nivel, no quitándole los patines, como dijo el Ministro Isaguirre hace unos años. Entonces, quería saber qué opinan nuestros candidatos de esa educación, de esa educación pública o particular subvencionada, cómo mejorar esa calidad. Parto por Marcos Vargas en Aysén. Bien, Marcos, escuchaste lo que planteaba Magdalena Miller. Sí. Bueno, creo que la calidad pasa, primero, por la calidad, o sea, la calidad en sí educativa que da la educación municipalizada, debe partir por la formación de los profesores. Y creo que, si es que hay algún énfasis que se puede dar el Estado, tiene que estar ahí. Ahora bien, respecto a la realidad, la calidad en Chile es muy disímil en la educación pública. Y en ese sentido, creo que existen muy buenas experiencias, como por ejemplo, los liceos bicentenarios, que son algo, una gran, ¿cómo se llama? Un gran proyecto, en el fondo, que ha permitido que mucha gente acceda a la educación superior y es un modelo a replicar, porque ojalá todos los liceos fueran de excelencia, de esa misma manera, y por eso va de la mano, también de buenas prácticas directivas y de buenas prácticas de enseñanza. Ahora también, cuando los colegios se dedican a la politización, directamente a la política y a formar dirigentes políticos, en realidad aquí se pierde un poco el foco. Y yo creo que ahí, por ejemplo, se ha perdido mucho de educación pública. Carolina, respecto a lo que planteaba Magdalena, que te hacía una pregunta, respecto a este tramo de la educación particular subvencionada. Muy, muy relevante la pregunta. Yo creo que ahí hay tres puntos que se me ocurren. El primero es que, efectivamente, cuando se traspasa la educación particular subvencionada al modelo de elegir ser particular o ser un colegio gratuito, lo que se está haciendo, y en el fondo el Estado poniendo la subvención, no bajando la cantidad de recursos, porque es súper importante decirlo, lo que se está haciendo es abrir la barrera de entrada económica a muchos niños y niñas. Yo creo que eso ya, en términos de lo que se habla, por ejemplo, de educación, que es el efecto par, es bueno para la calidad de educación. El efecto par lo dice Educación 2020, muchos académicos en educación, es cuando diferentes niños que tienen diferentes conocimientos, quizás tienen diferentes entornos socioeconómicos, son capaces de retroalimentarse mutuamente y eso ya genera un cambio en la calidad. Además de eso, y cuando hablan de los liceos bicentenarios, yo creo que todos los liceos públicos debiesen ser liceos bicentenarios en términos de calidad. Esa es la visión de educación pública que uno tiene. Por eso uno habla de un derecho garantizado y habla de la inversión del Estado en esos liceos. Y por otro lado, lo que pasaba también con los particulares subvencionados, y no quiero generalizar, porque efectivamente hay proyectos y existieron proyectos de colegios particulares subvencionados que pasaron a ser gratuitos, que eran muy buenos y había una genuina intención, por ejemplo, de grupos religiosos, de entregar educación de calidad. Tampoco hay que estigmatizar, eso sucede. Pero también había muchos otros donde efectivamente se entregaba una subvención del Estado, o sea, el Estado invierte y no hay control sobre, por ejemplo, en que la plata se reinvierte en esa educación. Y ese es el fin al lucro, ¿cierto? El fin al lucro no es el fin a los sueldos, es el fin a que no se reinvierta esa plata en la educación. Y lo último, yo creo que la carrera docente es una buena medida. Lamentablemente, cuando se intentó implementar la carrera directiva, porque muchas ONG de LGUCAR, lo señala mucho, dicen que una de las cosas más importantes es el liderazgo del director o la directora para subir la calidad de la educación. Lamentablemente, y creo que aquí volvemos al tema constitucional, cuando se trató de discutir ese proyecto, la derecha se opuso y se opuso bajo el concepto de libre, la garantía, la garantía libre de emprendimiento, algo así dice la Constitución, y en el fondo ahí se contrapesa, claro, el derecho a la educación en la Constitución y el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de emprender negocio. Y efectivamente dijeron, no, si se meten con los directores, que es algo que nosotros vemos porque es nuestro negocio, no estamos de acuerdo. Entonces, ahí, cuando hablamos de los derechos y cuando hablamos de Constitución, no solamente que el derecho a la educación esté garantizado, es que esté bien contrapesado con el resto de la Constitución, es que esté bien contrapesado con cómo se entiende el Estado, que hoy día es subsidiario, es que esté bien contrapesado con el derecho a propiedad. Entonces, hay que ver qué pesa más. Y yo creo que hoy día está la balanza mal inclinada. Habla de una colisión de derechos, de alguna manera, Pancho. Sí, yo ahora, igual me quiero meter un poco en el tema de cobertura, que para mí es súper importante, porque hemos visto cómo ha crecido la matrícula en la educación superior y claramente en este programa tenemos dos candidatos que representan a dos lados distintos. Espero no equivocarme como me he equivocado en otros programas y no interpreto bien las opiniones de los candidatos. Me pasa que en este programa es más o menos evidente. No tengo la impresión. Para mí también. Entonces, me gustaría preguntarles qué pasa con el tema de acceso en educación superior, ya que ambos fueron dirigentes universitarios, respecto a lo que hizo Ricardo Lago en su momento con el CAE. Porque eso permitió que muchos estudiantes pudieran ingresar a la educación superior, como lo hizo, por ejemplo, aquí Marcos, que cuenta que estudió con su crédito del Estado y que le gustaría mucho pagarlo porque entiende que va a retribuir a la sociedad o que él se está generando mayores posibilidades de tener ingresos a futuro. Estuvo mal Ricardo Lago, no había que haber dado esta cobertura a los estudiantes, se equivocó en la planificación, se equivocó con la ley, ambos, porque creo que es un tema interesante. ¿Se arreglaron las condiciones del CAE? ¿Cómo sacamos? Sí, ¿por qué? Porque antes tenía una tasa de interés alta, ahora no... Hoy en día hay atingente el ingreso, 10 por 10 por 10. Francisco Vidal, ex candidato presidencial, derrotado en las primarias del PP, reconoció que fue un error. Reconoció que fue un error en el gobierno. Quiero partir por ti, Marcos, que destacaba justamente el hecho de haber estudiado con crédito con la Valde del Estado y que gustoso lo devuelves, digamos. Sí, yo creo que aquí hay un tema de cuáles son las prioridades para el país. O sea, aquí, cuando existió, partió el movimiento estudiantil, se puso sobre la palestra que había falencias en educación y puedo compartir muchas de ellas, pero no puedo compartir de que hoy en día se dé un financiamiento gratuito a aquellos que estudian en la educación superior cuando existen aún condiciones de pobreza extrema, cuando aún falta acceso a la vivienda, cuando faltan un montón de cosas por mejorar en el país y en ese sentido ahí creo que están mal puestos los énfasis. Y por otro lado, bueno, Francisco Vidal reconoce que es un error, pero muchos políticos hoy en día señalan que los últimos 35 años fueron un error. Yo al contrario, yo creo que los últimos 35 años fueron muy buenos para Chile y creo que el progreso de Chile ha sido, no solo lo demuestran los números, sino que se puede ver en la realidad, se puede ver en la cantidad de gente y creo que también es súper malo estigmatizar o decir a alguien que viene que señalar de que es una simple empresa la universidad privada, porque en realidad acá lo que se han generado es miles de personas que han podido acceder al mercado laboral, que han podido obtener mejores salarios, cuestiones que antes no hubiesen sido logradas porque realmente el sistema estatal de educación superior no lo hubiese podido conseguir porque su cobertura era muy baja. Y eso no es importante para mejorar la pobreza, para tener una mejor vivienda, porque dice que la educación en definitiva no tendría esa importancia, habrían otras prioridades, pero justo está diciendo lo contrario, que el acceso a la educación en ciertas condiciones ha permitido a mucha gente, a muchos estudiantes mejorar su calidad de vida. Entonces yo veo una contradicción en ese momento. Está hablando financiamiento, es lo que yo te comentaba al principio, cómo repartimos la torta del presupuesto de la nación, cuando un cuarto del presupuesto de la nación ya se te va en educación y aproximadamente el otro cuarto se te va en salud y tienes problemas en los dos. Entonces, ¿a dónde sigues sacando plata? 16% se te va en prevención social en el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo metemos más plata al sistema? O sea, hay que cambiar el sistema, tenemos que avanzar en el fondo en cómo se tributa en Chile. O sea, hoy día el 1% de Chile tiene casi un tercio de la riqueza acumulada. El 10% tiene casi dos tercios, creo que casi llega al 70% de la riqueza. Entonces, claro, entonces, ¿cómo repartimos la torta? Bueno, la torta, hablemos de la plata que hay en Chile y hablemos cómo esa plata está repartida hoy día. Entonces, hay muchas cosas. La torta se agranda con inversión y crecimiento. Obvio, y también se avanza invirtiendo en los sectores que menos tienen. O sea, cuando hablamos de impuestos a los superricos que hay tanta negativa, o sea, efectivamente, es una medida redistributiva y eso es importante. Y la redistribución económica también se hace mediante derechos sociales. Pero ese impuesto a los superricos, ¿cuánto es? Es que es muy poco, eso no alcanza para nada. Entonces, suena muy bonito, quitémosle a los ricos y financias quizá un mes para educación superior. Eso no va por ahí. Estamos hablando de reformas que son progresivas. No, 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 como progresivas, o sea, le vas a seguir quitando plata a los superricos. Bueno, yo no sé si tú encuentras escandaloso o no que el 1% tenga un tercio del PIB. Yo no lo encuentro escandaloso mientras se genere un impuesto a los superricos. Impuesto a los profesionales egresados de la universidad por un periodo de tiempo, un impuesto en la medida que ellos puedan pagar y en proporción a sus ingresos. Impuesto a la persona que está recién saliendo de la universidad. Esa es una medida que sea en proporción, en un tiempo en proporción a los ingresos. Vamos a dejar hasta acá el debate por este momento. Marco, te pido que te quedes ahí en el Zoom, por favor. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta volvemos con más conversación. Seguimos hablando del derecho a la educación. Antes, les comento que llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas. Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carnes angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Encuéntralo en Apoquindo 4900 Terraza Omnium. Síguenos en Instagram, arroba Bite Me Organic Burger. A la vuelta, recuerden que tenemos las preguntas de nuestros panelistas a los invitados, así es que atentos con eso. Para estas elecciones del 11 de abril no solo se eligen convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distinto, un detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica. porque hay que votar informados. La www.ciudadanoempoderado.cl es dirección obligada. Seguramente los currículos y las ideas de nuestros invitados del día de hoy están en ciudadanoempoderado.cl. Hacemos la pausa y seguimos con más. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias y y y